Salamone 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 Lento, así me llévame La cuevi no no tú Lento, así me llévame La cuevi no no tú Lento, así me llévame Como un miniboy Como un miniboy Cu災u no tú ¡Chau! Tu vino nаничática La cuevi no canto La cuevi yo Tu vino nаничática La cuevi no canto Se sangra su Lento, así me llévame Tu vino nаничática La cuevi no canto La cuevi no canto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 la vida la vida la vida la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Bip, pip, pip, mazo pomeripipenta Bip, pip, pip, asese, nyukwa Asese, masa, nyukwa Amanankoli weleviya bobo, mbalesumo dendogie Eh, sombo dendogie Amanankoli weleviya bobo, mbalesumo dendogie Eh, sombo dendogie 频ed Faziyak Huff επιpl clipping Huff 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Samba bangite, rombi anongie, obumbidi body boosti, lamona ma wande onyo la jemo, oye bindo lo, Tocha, oye bimo, oye bimo, te be la bepo na dolo, oye bimo, oye, Oye bimo, oye bimo, te mo kalabele no na lavo, oye bindo lo, oye, Toyo, tosungu, otocha, obo, Asukulusi, otapa mana, opole mana, angiengene Mueyadna kinga zana wadamatoe na ivie Obakele timobese na wende yomabope 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 Mama o na hindi mbaga lalizo mende womi naka nubale na pwede nye mbeme Mama o na hindiye kolekonde hibeto mbeme na mbapate eto mambule Mbapwe na bosa ni pila, papa o jemona mende noo Obakele timobese na wende yomabope 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 Oh oh oh, na moto mawabila eh, amarasunga minyangadu Olo madumadumadume, weee, oh oh oh, na moto mawabila eh, amarasunga minyangadu Olo madumadume, weee, oh oh oh, na moto mawabila eh, amarasunga minyangadu Kona nyamnobadimunduwe, paimobalume tomyozo Olo madumadume, weee, oh oh oh, na moto mawabila eh, amarasunga minyangadu Kona nyamnobadimuwe, paimobalume bata woye, paimobalume ba na wanyama mezo yidi Olo tira na ma ooooh, na ma tira toto, olo tira na ma ye, na ma tira toto Ok, pia mbengue na kuma mbengue, nyan pa le bille wadi Munkoko Farishan, nyan le lima bagara, piyopembo Munkoko Farishan, nyan le lima bagara, piyopembo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!